Hola amigos, bienvenidos a este nuevo canal. Si, fui obligada por las circunstancias y por Samuel y por Eduardo, su marida, a abrir este otro canal. Pero no dejemos de comentar y de seguir hablando sobre estas lacras. Porque si nos callan es porque estamos diciendo la verdad. Nos vemos muy pronto con más videos hablando de todos esos que nos quieren callar. Buen día.